¿Qué es la Europa moderna? Pocas cosas tenemos tan grabadas a fuego al pensar de la Europa moderna, de la Europa de los siglos XVI y XVII, como la guerra. Sin embargo, cuando pensamos en la guerra, siempre tendemos a centrarnos en una parte, las batallas, y las tomamos por el todo. Las batallas, con toda su importancia, no dejaban de ser algo muy espectacular, pero anecdótico, de una realidad mucho más amplia. Esta exposición aprovecha el quinto centenario de la Batalla de Noem como una ventana desde la que mirar ese fenómeno mucho más amplio que es la guerra. El objetivo de esta exposición es acercarnos, invitarnos a interrogarnos sobre cómo vivían, cómo experimentaban la violencia y los conflictos los hombres y mujeres de la Navarra de principios del siglo XVI. Cuando analizamos una batalla, tendemos a focalizar nuestra atención sobre los mandos militares, los nobles, algún que otro heroico soldado. Sin embargo, esta exposición abre el foco para incluir una amplia variedad de protagonistas que muchas veces quedan en un segundo o un tercer plano. Esta exposición busca alejarse de las narrativas más tradicionales, centradas en tácticas y estrategias militares, cuestiones de política internacional, o las obras de los hombres de Estado, para poner el foco sobre hombres de guerra, pero también campesinos, mercaderes, notables locales, mujeres... En definitiva, todas aquellas personas cuyo día a día se vio amenazado por la guerra. ¿Cómo decidían cómo comportarse en una situación tan estresante, tan caótica, tan demandante, tan insegura? ¿Se equivocaban? ¿Acertaban? ¿Seguían estrategias? ¿Se limitaban a intentar sobrevivir? Los documentos que hemos traído aquí nos permiten hacernos una idea de cómo los hombres y las mujeres reaccionaban ante una realidad que básicamente se traducía en que las mayores maquinarias de violencia organizada de la Europa del siglo XVI se les venían encima y su realidad, su día a día, su posición social, su supervivencia dependía de las decisiones que tomaran. Si desplazamos el foco de la batalla a esa realidad mucho más amplia de la guerra, podemos analizar cuestiones que muchas veces se nos quedan en el tintero, como la explicación de cómo se llega hasta este momento extremo de la batalla, cómo se pone fin al conflicto una vez que ya se han callado las armas. La guerra, además, nos sirve como hilo conductor que permite conectar la historia local de Navarra con la historia de procesos mucho más amplios, como la configuración de estas grandes monarquías de la Europa de la época, la circulación geográfica de hombres que recorrían el mundo empuñando sus armas en guerras en los cuatro confines de la Tierra. Porque la guerra era un drama que interpelaba a todos y cada uno de los miembros del cuerpo político de la Navarra de principios del siglo XVI. ... ... Gracias.